Hola a todos, bienvenidos a este Estéticos en el Paz. Hoy vamos a hablar de espejismos entre castornos alimentarios. Hoy nos da la charla, un momento, Blanca, me sabía el nombre, lo siento. Blanca Ruiz Muzquiz, Blanca es psicóloga clínica y psicoterapeuta de familia y de pareja sistémica. Es experta en castornos de la conducta alimentaria, tiene un máster en terapia cognitiva, conductual, lo cual nos suele gustar bastante. Ha hecho cursos de psicología forense, criminología, derechos humanos y violencia infantil y maltrato en población infantil. Y sobre lo que vamos a hablar hoy, además desarrolla varios proyectos relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. El apego emocional en las relaciones y el poder en las relaciones. Así que, sin más dilación, dale un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, hola, hola, bien, ¿no? Vale, voy probando. Vale, pues, hola a todos, gracias por estar aquí hoy. Empiezo, o sea, escogí el título, Espejismos en los trastornos de alimentación. Más tarde entenderéis por qué, pero bueno, básicamente es porque no es lo que parece. Vale, ¿vale? Entonces, antes de meternos un poco en el temote, pues, os voy a contar un poco sobre mí. Entonces, bueno, soy blanca, soy psicóloga clínica, sistémica, trabajo con familias, pareja y de forma individual. Ah, perdona. Ah, vale, ahora mucho mejor. Bueno, llevo haciendo terapia en general con muchos temas durante seis años. Un dato que creo relevante es que, para esta charla en concreto, yo he tenido trastorno de alimentación, lo he vivido en primera persona. En concreto, a la gente que le guste el momento de etiquetaje, en mi caso ha sido anorexia de estilo purgativa. Entonces, no sé si sabéis o no, pero bueno, es cuando dejas de comer durante muchos periodos y de repente en otros periodos, lo poco que comes, o lo vomitas, o lo purgas haciendo millones, o sea, durante mucho ejercicio, o adicta a pastillas para adelgazar. O sea, he tenido un poco todo. Y bueno, otro detalle que para mí dice mucho de mí es que, pues, me gusta el mundo de la cooperación. He ido a India, he ido a Nepal y, bueno, pues es simplemente un dato que considero relevante mío para que sepáis. Vale. ¿Por qué digo que no es lo que es? O sea, porque digo que la gente tiene unas ideas, vosotros, yo en su momento, ideas que todos creemos, como pueden ser estas, algunas ideas que he puesto aquí, algunos mitos, sobre lo que es el trastorno de alimentación o las personas que tienen trastorno de alimentación. Entonces, se cree que los trastornos de la conducta alimentaria es algo de ahora, solo de ahora, de la sociedad moderna. Y no. O sea, el primer caso que se, como que se encuadró dentro de la medicina fue en 1698. Dos siglos más tarde, un médico francés, como que empezó a hablar sobre la anorexia de forma un poco más rigurosa. Y sí es verdad que en la última década, más casos, pero porque hay herramientas para diagnosticar, no porque estén saltando solo ahora. Entonces, ese es un mito que desde ya os lo quiero borrar. Entonces, mucha otra gente, mucha gente en general, piensa que los trastornos de alimentación es algo que afecta a chicas, adolescentes normalmente, un poco tontitas, un poco que están obsesionadas con las revistas, que hay que pensar que estás todo el rato comprándote la cuore y viendo la modelo. Claro. No sé si esto lo habéis pensado, pero mucha gente lo piensa. Luego también el tema de, claro, porque todo el mundo tiene en la cabeza que un trastorno de alimentación es la anorexia, pero no está solo la anorexia, está la bulimia y está el trastorno paratracón y, bueno, es un continuo. Entonces, hay más, hay subtipos, como puede ser la artorexia, que está saliendo actualmente, que es la obsesividad por el comer, la calidad en vez de cantidad, como puede ser la anorexia, es calidad de la comida. Entonces, la gente que tiene sobrepeso, mucha gente piensa que es, bueno, es que está así porque quiere. En el fondo, si quisiera, no estaría así. No sé si a vosotros lo habéis pensado alguna vez o incluso lo habéis verbalizado. Yo sí. Vale, entonces, bueno, esta es otra gran idea que se tiene en la cabeza. Otra idea es que el trastorno de alimentación, cuando una persona ya está dentro del trastorno de alimentación y la gente lo sabe, como que mucha gente piensa, nada, si en el fondo, si mañana quieres, lo dejas, ¿no? Un amigo puede decir, un padre puede decir, si mañana quieres, lo dejas. Es que solo necesitas falta, o sea, es fuerza de voluntad. Sí, a ver, que tampoco es tan grave, ¿no? Y luego otra es eso, lo de que tampoco es tan grave, que es solo comida, porque al final la gente percibe que es solo temas de comida. Entonces, lo ve como que puede ser algo pasajero. Entonces, bueno, esto, hasta aquí, no sé si alguno de vosotros os sentís identificados con alguno de estos mitos. Entonces, deciros que aunque es un tema serio, ¿no? Y así es como lo quiero tratar, que si en algún momento yo hago sorna, utilizo la ironía, es que soy así. Entonces, podéis relajaros, podéis reiros en algún momento también, o sea, no hace falta estar aquí sujetos en plan de Dios, ¿qué va a decir? O sea, podéis ir con tranquilidad y normalidad. Vale, entonces, después de esto, como os he dicho, yo soy, o sea, estoy dentro de la corriente sistémica. Entonces, la sistémica, para que entendáis un poco, primero os tengo que explicar qué es la sistémica, la terapia sistémica. Entonces, es una disciplina de la psicología humanista que concibe y trata las disfunciones, trastornos y patologías mentales como manifestaciones en alteración de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos dentro de nuestros sistemas. Vale, esa es la definición que tenía que poner, es así. Y ahora os lo explico. Todos nosotros estamos inmersos dentro de la sociedad, ¿no? A macroescala la sociedad es un sistema, que además tiene el sistema político, el sistema económico, el sistema, o sea, hay muchos subsistemas luego además, ¿no? Eso es como a gran escala, todos estamos inmersos. Nosotros ahora mismo estamos dentro del sistema de España, de Europa, España y en concreto Madrid. Y ya con eso estamos encuadrados en ciertos estímulos y creencias, ¿vale? Dentro de eso, luego en escalas hacia el propio individuo, están las comunidades, está el barrio, está el trabajo, más cercano al individuo, está la escuela, todo lo que se está diciendo son sistemas. Entonces, ya el micro sistema sería la familia, ¿vale? Y la pareja. O sea, la pareja es un sistema, la familia es otro sistema. Y nosotros, o sea, todos los que estamos aquí hemos sido hijos. Entonces, estamos dentro del sistema, cuando digo familia, dentro de la familia hay subsistemas. El subsistema de pareja, de los padres, el subsistema parental, como padres, el de los hermanos y el padre-hijo o madre-hija. ¿Vale? O sea, esto puede ser un poco abstracto, pero para que entendáis que no somos solos, no estamos en un universo solos y no vamos por la calle, no, pues he venido aquí y soy así. No, estamos inmersos y hemos nacido dentro de algo. Y entonces la corriente sistémica lo ve desde sistemas. Este es un concepto que, bueno, pues que desde aquí es la perspectiva desde donde yo lo veo, los trastornos de alimentación. Entonces, un concepto importante, muy importante, no solo en los trastornos de alimentación, sino en general, un concepto muy importante es el concepto de doble vínculo en la relación. Lo denominó por primera vez Gregory Bateson y entonces son dilemas comunicativos entre dos o más mensajes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, os lo digo con un ejemplo. Cuando una madre dice te quiero a su hijo, le está dando dos mensajes. O sea, le está diciendo te quiero, pero imaginaos que esta madre, su lenguaje no verbal es de rechazo. Entonces, ese niño está percibiendo dos mensajes, como todo el mundo. O sea, yo ahora estoy mandando dos mensajes, lo que estoy diciendo y el nerviosismo de mi cuerpo, ¿vale? Entonces, este niño cuando recibe esos dos mensajes que se contraponen, hay una paradoja. Que es, ¿a qué hago caso? ¿Hago caso al te quiero, que es el contenido? O hago caso al lenguaje no verbal, que es distancia, seriedad en la cara, hostilidad, depende de la madre. Puede haber muchos grados. Entonces, esto prolongado en el tiempo, todo este tipo de microcomunicación de doble vínculo produce paradojas en el niño muy dañinas, en las relaciones de todos, muy, muy dañinas. Genera inseguridad, genera ansiedad ante la relación, ¿vale? No sabes prever lo que puede pasar con tus relaciones de apego. No voy a entrar en el apego porque es un tema apasionante y que me parece que es básico y que es la cuna de un montón de cosas. Pero quien quiera puede investigar y yo creo que encontraréis mucha información. Pero el doble vínculo tiene mucho que ver con los estilos de apego que cada persona tenemos, ¿vale? Y luego, cuando pongo que lo vivimos todos a micro y a macroescala, no solo las familias de trastornos de conducta alimentaria tienen este doble vínculo. Todos los tenemos. O sea, todos los que estamos aquí o lo hemos padecido o lo hacemos. Cuando digo a macroescala es que estamos inmersos en una sociedad en la que te dan dobles mensajes constantemente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la comida. Por un lado es como, sí, vive el momento, sigue tu impulso, cómete esta hamburguesa, cómete el perrito de no sé qué, súper bonito todo, no sé qué. Sete fiel, hazlo. Y a la vez, igual de intenso, te llega el mensaje de tienes que estar delgada, tienes que estar fuerte en el caso de los chicos. Ahora es el mundo fitness, ¿no? En plan de, si te comes eso sí, pero tienes que estar... Tu apariencia tiene que ser exitosa. Entonces, tú como persona ante la sociedad te encuentras ante un dilema de, ¿qué hago? Porque haga lo que haga, voy a sentir culpa. Si me tomo la hamburguesa, es como, sí, me estoy siendo fiel, pero, joder, la sociedad no me va a querer. Si me meto en el gimnasio o me meto a no comer o me cuido y no sé qué, es como, joder, pero yo también quiero tomarme la hamburguesa, ¿sabes? Porque estoy aquí ya que me levanto a las 7 de la mañana para ir al gimnasio y no me apetece, ¿sabes? Entonces, estamos esclavos. Entonces, por eso digo que es macro y micro. Vale, dentro de la terapia sistémica hay otras corrientes que no lo van a ver así, pero, bueno, yo sí lo veo así. Entonces, desde la terapia sistémica se ve el trastorno de la conducta alimentaria como un trastorno psicosomático en el cual la persona utiliza como canal de expresión de un malestar brutal que le está pasando, utiliza el cuerpo y la comida, ¿vale? Por eso es psicosomático y no de otro estilo. Por ejemplo, pongo ahí que la relación es tóxica y es un continuo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la persona que sufre el trastorno de alimentación, para ser como gráficos, ¿no? Con justo lo que está padeciendo, es una persona que quiere comer. O sea, esa persona quiere comer porque es una necesidad básica. Entonces, quiere comer. Pero la comida que recibe de fuera es tóxica. Entonces, va a haber gente que decida no comerla, que podría ser la anorexia. Va a haber gente que decida comerla y vomitarla, porque es como que lo come pero lo sienta fatal porque es tóxica y necesita vomitarla. Y va a haber otra gente que coma y coma y coma y coma, porque no tenga ese filtro de basta, que es muy dañino, y se intoxica y está intoxicada, que podría ser el trastorno de alimentación por atracón. ¿Vale? Entonces, cuando digo que la comida es tóxica, pongamos que la relación, o sea, la metáfora con la relación sería la persona quiere que le quieran. O sea, ya vámonos a lo más básico de lo básico. La persona quiere, todo el mundo quiere que le quieran. Y que le quieran bien. Y que le quieran bien. Entonces, claro, cuando a una persona no le están queriendo bien, pues, estas personas con un montón de cosas que ya veremos, desarrollan, o sea, llegan ya al límite de no querer lo básico, que es la comida, que necesitas comida para sobrevivir. ¿Vale? Y cuando digo, ah, sí, otra cosa importante, cuando digo que es un continuo, me refiero a que alguien puede empezar en una anorexia, o empezar a no comer, y de repente pasarse a la bulimia, y alguien que puede estar en bulimia, de repente pasará trastorno por atracón. O sea, no es que sea, por eso digo que no soy amiga de los etiquetajes. Porque es como, tampoco va a determinar todo. El que, yo soy anorexica, yo soy bulímica. Bueno, sí, te dice unos rasgos, te puede decir, te da información de cuál es su gestión de las emociones, pero no significa que vaya a ser siempre así, es un continuo. Y hay mucha gente, mucha gente que no llega a desarrollar un trastorno de alimentación, pero que está aquí, ¿eh? Está nada, o sea, ahí está el trastorno, y está en plan rozándolo. Hay muchísima gente, un alto porcentaje, de gente desde los 12 a los 18 años, que está rozándolo. Vale, entonces, como os he comentado, un trastorno de la alimentación es un trastorno mental, y es un trastorno muy heavy, ¿vale? Entonces, o sea, lo pongo como tormenta perfecta, porque tiene que pasar muchísimas cosas para que se dé. No cualquiera acaba en un trastorno de alimentación ante los mismos estímulos, o sí, estímulos similares, además. Entonces, tiene que pasar un cúmulo de muchas cosas para que se dé. Entonces, por eso digo que es multicausal, no solo hay una cosa, no es solo, pues de pequeña tuve bullying y entonces ya tengo trastorno de alimentación. Hay muchos casos que sí, pero es una de más. Cuando digo multidimensional, me refiero a que todo el mundo tiene en la cabeza que el trastorno de la conducta alimentaria es solo la comida. En plan, pues, o come, o come muchísimo y vomita, o no come. Pero ya está. Y es un trastorno que implica depresión, que implica ansiedad altísima, obsesividad altísima, purgas, como os digo, en plan, dedicar muchísimas horas al gimnasio, abuso de sustancias en muchos casos, autolesiones también. Por eso digo que es multidimensional, afecta a muchos procesos de la vida de la persona. Por otro lado, cuando digo que no se puede expresar emociones negativas, me refiero a que la propia persona, obviamente, no puede, pero la sociedad tampoco nos deja. Entonces, esas personas, o sea, todos, en el fondo todos aquí somos víctimas y verdugos. Porque estamos en una sociedad en la que no se nos permite tener emociones negativas. No se nos permite, ¿sabes? Se nos castiga. Muy poca gente sabe gestionarlas, muy poca gente sabe escuchar, muy poca gente tiene empatía o se adelanta al posible malestar del otro. Pero no por nada, ¿sabes? No por maldad, sino porque no saben ni hacerlo consigo mismos. Hay mucha gente que diga, o sea, pedir ayuda, por ejemplo, a muchísima gente le cuesta. Dejarse ayudar, reconocer, joder, estoy triste. Es como la gente enseguida, creyendo que ayuda, o desde la buena intención, no digo que no, pero es como, va, pero si esos mañanas se te pasa, o no pasa nada, si nada, no te preocupes. Y es como, joder, ¿sabes? Lo estoy pasando mal. ¿Por qué me están diciendo que no pasa nada? Que yo entiendo que hay mucha gente, ¿sabes? Pecamos de eso, pero que al final es otro cúmulo más, simplemente que digo que es algo más que afecta. Luego, muchas veces, hay sucesos, o sea, en muchos casos, hay sucesos traumáticos. Y cuando digo sucesos traumáticos, me refiero a que hay abusos sexuales, hay abandono de uno de los padres, hay divorcios traumáticos, hay maltrato físico, maltrato psicológico, abuso, control, o sea, hay muchísimas cosas que están pasando en esa familia, o de repente duelos que no se elaboran bien, o sea, hay sucesos traumáticos, ¿vale? O bullying también, un bullying. Y, bueno, cuando digo que es un trastorno que es grave, me refiero a que es el trastorno mental con mayor tasa de mortalidad de todos los que hay. Ni el suicidio, ni las drogas, es el trastorno de la alimentación. ¿Vale? O sea, que por eso digo que no es una chorrada. Entonces, vale, entonces, la tormenta perfecta, no sé si se ha quedado claro un poco hasta aquí. Y lo que sí que me gustaría con esta charla es, porque yo he ido a muchas, claro, como persona que lo ha sufrido, he ido a muchas charlas, en plan de a ver si me dan soluciones. Y algo que siempre he echado de menos es, no tanto el papel de la sociedad, no tanto el papel de, yo qué sé, del bullying en el colegio y demás, sino también un poco lo que me pasa a mí en mis relaciones, porque al final soy un ser humano, entonces, la corriente sistémica, quiero poner el foco hoy, perdón, que me voy, quiero poner el foco hoy un poco en la familia. No pretendo culpabilizar, ¿vale? O sea, que nadie piense que es que quiero culpabilizar a la familia. Lo que sí que quiero es poner como un poco el foco en un conocimiento que se desconoce, que hay ignorancia y que hay responsabilidad. Es importante el tema de diferenciar entre el término culpa y responsabilidad, porque no es lo mismo. Entonces, para nada pretendo culpabilizar aquí a las familias, pero sí poner conciencia. Entonces, desde la terapia sistémica, el trastorno de alimentación se ve como un síntoma. Es como, hay un portador, uno lo lleva, pero el resto de la familia lo sufre. Lo sufre la madre, viendo a su hija o su hijo mal, lo sufre el padre, lo sufre la abuela, si es que está, lo sufren los primos, lo sufre los hermanos, la pareja lo sufre. Lo sufre todo el mundo. Pero el que lo lleva uno, o sea, el que lo lleva por dentro, es uno, por así decirlo. Entonces, de lo que pongo aquí es que todos forman parte del problema, por así decirlo, y todos forman parte de la solución. O sea, que es muy común, igual que con el adolescente que no va bien en los estudios, decirle, mira, llevarle a terapia y decirle, por favor, arréglamelo. Pues igual, con el trastorno de alimentación es, mira, es que mi hija no come, por favor, haz algo. Entonces, no funciona así, ojalá, pero no funciona así. Esa persona se siente como, además, etiquetada, estigmatizada, de, joder, soy aquí el problema de la familia, cuando en el fondo lo que está haciendo es una máxima expresión de todo el conglomerado que está pasando en esa familia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es esa familia? ¿Cómo son esas familias? Cuando hablo de cómo son esas familias, como os he dicho antes, es un continuo. Entonces, no hay algo que diga es que esto es así, está la familia anoréxica y es que es así y de libro. Es como una sistémica, es una corriente humanista. Entonces, cada persona es un caso único y cada familia es un caso único. Pero sí que es verdad que hay ciertos patrones, ciertas tendencias, ciertas características que se van asimilando, o sea, perdón, que se van pareciendo en todas las familias. Entonces, todo esto que pone aquí y que ahora lo voy a explicar va a ser de mayor intensidad o menor intensidad en las familias, a lo mejor, de tipo anoréxico, en la de bulimia o en la de trastorno por la alimentación. Todo esto está en unos más, en otros menos y en otros antagonistas, uno de otro. Pero todo esto está en las familias de este estilo. ¿Vale? También tengo que decir otra cosa sobre la sistémica, sobre la terapia sistémica. Esos padres también a su vez han sido hijos. ¿Vale? Esto es generacional. También han sido hijos de otros padres y ahí ha habido cosas que han pasado. Y los abuelos han sido hijos de sus padres y ahí ha habido cosas que han pasado. Entonces, hay muchas creencias, muchos estilos de comunicación, muchas cosas que se han ido aprendiendo, obviamente, como todos. Y lo vamos pasando de generación en generación. ¿Vale? Lo digo porque no es que de repente sea esta familia y de repente ¡uh! Alguien ha brotado y tiene esto. No, ¿sabes? Tiene explicación. Entonces, las familias en general tienen escasa autonomía. O sea, no son familias que promuevan la independencia y si la promueven es de una forma doble vinculante. Es decir, siempre hay paradojas. Es como sí, sí, yo quiero que sea independiente, hija, tú o hijo. Se ven cuando quieras. Yo quiero que tú seas independiente en la vida, que te valgas por ti mismo, pero te hago todo. Entonces, es como tú como hijo recibes, me está diciendo, me está adoctrinando con que sea independiente, pero me lo está haciendo todo. Los documentos importantes de la universidad los tiene mi madre. Los documentos de los médicos los tiene ella. O mi padre, me da igual, imaginaos. quiero sacarme el carnet de conducir, pero hay una resistencia brutal a que te lo saques porque ¿qué da el carnet de conducir? Autonomía, básicamente, de coger el coche y pirarte cuando quieres. Entonces, en estas familias hay muchísima sobreprotección entendida mala, o sea, entendida de forma tóxica, porque al final lo que estás haciendo es el mensaje que estás enviando sin querer, seguramente, es no confío en ti, no confío en tus capacidades, hijo, yo lo voy a hacer mejor. ¿Vale? Pongo ahí poca individualización. Este es un término sistémico que significa así brevemente es que tú cuando eres niño, ¿no? Dependes un montón de tus padres, obviamente, son tus modelos, están en un pedestal, papá, mamá, lo que quieres que te quieran, que te miren, si puedes hacerle, no sé, robarle la atención a tu hermano para que te la den a ti, lo vas a hacer, o sea, todo este tema. Entonces, cuando llegas a la adolescencia, lo normal es que tú cojas a tus padres y con cierta distancia los pongas, los separes y empieces a analizarlos y empieces a decir pues este modelo me gusta, pues este no, pues las cuestiones, pues esto que hace mi padre no me gusta, pues esto que hace mi madre sí, me identifico con eso, ah, pues eso yo quiero ser como ella, joder, esta reacción de mi madre no la quiero pero para nada, o sea, ojalá nunca sea como ella, o ah, pues esto que hace mi padre me encantaría tenerlo, yo que mi novio lo haga, tal, no sé qué, o los planes que hacen, ¿no? Pues son súper sociales o son súper caseros, no sé, o sea, yo que sé, cada uno se empieza a plantear sus historias y empieza con cierta distancia a decir, pues yo quiero ser así, pues yo no quiero ser así, yo cojo esto, yo cojo lo otro y a crearse su propia identidad, su propio modelo. Entonces, en familias más o menos normales, esto los padres lo dejan, dejan que ocurra, o sea, porque esto es una crisis, es una crisis familiar donde cuando los, chavales o adolescentes es una crisis, es como, una crisis entendida como un movimiento, no una crisis de pegarte un tiro, sino es un movimiento, entonces, la gente se tiene que recolocar, o sea, adquieren nuevos roles y la gente se tiene que recolocar. Entonces, hay familias que eso lo van a hacer gradualmente bien y hay otras familias que no lo van a permitir para nada, ¿vale? Este tipo de familias son así. Entonces, llegará un punto en que el chaval o la chavala o el, no sé, pete, se haga adolescente, se haga adulto y de repente pete y no pueda más porque esto tiene que pasar de alguna forma. Entonces, ahí digo también que son hiper exigentes, hiper responsables, o sea, no sé si cuando digo lo de, no, es que son niñas tontitas, no son nada niñas tontitas, son súper listas, son inteligentes, son, tienen que ser las mejores en clase, tienen que ser las más guapas, tienen que ser las genial haciendo deporte y mostrar que son divertidas y mostrar que pueden con todo y estar ahí para todos y si mi madre está mal yo estoy ahí y si mi abuela está mal yo estoy ahí pero ¿y quién está para ellas? ¿vale? O sea, que son personas súper capaces pero limitadas también y eso es parte de su problema, que no saben que tienen límites, en el caso, por ejemplo, de la anorexia, es como, es, creen que pueden con todo y no es verdad. cuando pongo escasos límites interpersonales me refiero a esto, por ejemplo, hay variedad, es un continuo como os he dicho, entonces, cuando digo escasos límites interpersonales es que hay mucha invasión, no se sabe bien si de repente el hijo hace de padre o el padre hace de novio o de la hija o el hermano hace como de marido de la hermana, o sea, los roles están muy difusos, eso por un lado y por otro el espacio físico también, o sea, os pongo un ejemplo gráfico, por ejemplo, que os parecería un poco chorra pero que es la puntita de un montonazo de historias, entonces, es como el padre que va al cuarto de su hija o de su hijo ¿qué hace antes? Abre y sin decir nada, abre y ya está, o llama antes y espera a ver si su hijo le abre la puerta o no, o sea, parece una chorrada pero esto es muy simbólico de cómo es esa relación y cómo es esa invasión a la privacidad e identidad del propio hijo, porque tú imagínate que estás ahí, o sea, tú tienes que tener como hijo la elección de si quieres abrir esa puerta o no, pero en estas familias es como que se invade, sin querer, que no hay maldad insisto, pero se invade, se invade a todos los niveles, se opina sobre con quién está saliendo, con no quién está saliendo, las amistades, ¿no? Y bueno, pues esa es otra característica de este estilo de familias. Luego, la mala gestión emocional, bueno, pues que no lo voy a, o sea, ya lo he dicho, o sea, no, para que alguien tenga un trastorno mental en donde utilizar algo básico y primario, que como es la comida que implica la supervivencia, para que alguien lo deforme de tal forma es que está desviando unas historias, o sea, una gestión de las emociones a eso. O sea, no tiene herramientas, esa familia no tiene herramientas para gestionar las emociones. En unas va a ser todo como para adentro, en plan, no puedes expresar casi alegría, no puedes expresar tristeza, es muy interesante cuando estás en terapia preguntarle a la persona o a la familia qué emoción está prohibida en tu familia, qué emoción está prohibida. porque hay muchas chicas que, digo chicas porque en gran tasa afecta a mujeres, adultas y adolescentes, también hay, cada vez está habiendo más hombres, por eso estoy como más en mujeres, ¿vale?, cuando hablo. Hay muchas chicas que creen, que te dicen, o sea, que no saben enfadarse y que sí se permiten estar tristes, pero no saben enfadarse. Hay otras que es al contrario, se enfadan muchísimo, tienen muchísima ira, pero les cuesta llorar, pero increíble. Entonces, hay mucha gente que, o sea, tú como psicóloga tienes que plantearles y tienes que cuestionarles qué emoción está prohibida en tu familia, porque eso es un dato clave. Cuando hablo del apego dañado, no es lo que, bueno, es que aquí ya podría estar tres horas, es la base, es la base de todos nosotros de los que estamos aquí con cómo nos relacionamos fuera y con nosotros mismos, el apego con nosotros y con los de fuera, ¿vale? Entonces, aquí el apego está dañado, porque o hay negligencia, es decir, hay padres que físicamente están pero que abandonan emocionalmente porque ellos tampoco tienen recursos y seguramente si miras a su historia pasada tampoco los hayan tenido y demás, ¿no? entonces abandonan a sus hijos emocionalmente, no les recogen. O sea, físicamente sí, les dan todos los materiales y te pago el curso y te pago el máster y te pago el coche y te pago lo que quieras, pero a nivel emocional de sentarte con ella y decir, ¿estás bien? ¿estás triste? ¿estás contenta? No lo tienen. O que esa persona llegue, ese niño o ese adolescente o adulto ya, de 30 años, da igual, y llegue y pues no estoy bien. Ah, bueno, hija, no pasa nada, tal. Bueno, ya verás que se te pasará. Es como, pero si no sabes, ni siquiera me has preguntado qué me pasa. No sabes ni por qué estoy mal. Que no, seguramente esa madre esté preocupada y le importe muchísimo su hijo, pero no tiene las herramientas para gestionar eso. O ese padre que habló de madre, pero ese padre también. Entonces, cuando hablo también de abandonos, por ejemplo, hay muchos casos donde los padres, en concreto, hay un padre ausente, o físico o emocional. Entonces, la gente cree, en plan, bueno, pues como no tengo padre, no pasa nada. Como que ya he nacido pensando que como no tengo padre, esto no me afecta. Y es como, no, no, o sea, esto te afecta y te afecta muchísimo. La ausencia de un padre afecta a todos los niveles. Aunque no lo hayas tenido nunca, aunque incluso hayas nacido y él esté muerto, te afecta. El defecto y la ausencia afecta al apego. ¿Vale? Y, bueno, también, pues, ya nos digo, el maltrato físico, de abusos sexuales que os he dicho, abuso psicológico, es decir, los padres son, al final, el pilar y los modelos de protección y seguridad para cualquier niño. Entonces, si eso, y llegamos ya al extremo de abusos y maltratos, pues, tú como niño, es como, joder, si las personas que me tienen que cuidar y las personas que me tienen que querer me hacen este daño, ¿qué puedo esperar de los de fuera? Es que es así, el niño crece con esta idea, pensando que es su culpa y que qué puede esperar de los de fuera. Bueno, lo de evitación del conflicto y resolución de problemas, pues, es como que ya lo he explicado, ¿no? Es que está claro que no van a confrontar nada. Son familias de estilo evitativo, siempre van a evitar el conflicto. Lo del doble vínculo es algo que está de forma constante todo el rato, en muchas áreas, todo el rato. En el caso, por ejemplo, de los trastornos de alimentación, la feminidad también está de alguna forma, no sé cómo decirlo, pero, castigada o señalada o tabú, o, o sea, depende de la familia, va a ser por un lado o por otro. O sea, hacerse mujer y gustar y que se te vea, si quieres llevar escote o quieres llevar minifaz, vestirte de una forma o vestirte de otra, va a ser criticada. O sea, ya no te digo que es criticada negativamente, pero va a ser comentada y en muchos casos va a ser criticada. ¿Vale? Y luego son familias que le dan mucha relevancia, bueno, como os acabo de decir, al aspecto físico y a la comida. Cuando, otro, por ejemplo, doble vínculo que hay, súper dañino, es que estas familias, la comida parece ser como la fuente de amor. Entonces, como, ay, hija, hoy te he hecho, ¿qué quieres? Te he hecho tu plato favorito, ¿no? Y a lo mejor esa hija o ese hijo es como, ay, mamá, o papá, no quiero comer. Lo que la madre está percibiendo es, mamá, no te quiero. ¿Sabes? Entonces, claro, la madre percibe eso y en función de eso reacciona. O sea, es que es todo circular, la comunicación es circular, no es efecto causa, es circular. Entonces, bueno, para que entendáis que aquí la relevancia de la comida en estas familias es súper importante. Y, y luego, otro aspecto que quería hacer énfasis es cómo vive la persona el propio trastorno. O sea, porque al final, sí, la familia es donde está la solución y está la responsabilidad, pero al final uno lo lleva y lo sufre y lo lleva y en su soledad está consigo mismo. Entonces, es una crisis de identidad brutal. El trastorno de la alimentación es una crisis de identidad y de confianza con uno mismo y con los demás enorme, súper dañina y súper heavy, por así decirlo. No saben quiénes son, no saben si tienen que ser lo que se espera de ellas, lo que les han dicho su abuela, su madre, su padre, quien sea, o si pueden ser ellas o ellos, al margen de ser criticados o al margen de no tener la aprobación de los demás. ¿Vale? Entonces, no saben quiénes son, no saben si ser ellas está bien. Tienen una sensibilidad especial, no en plan, es que es especialita, no, es que tienen una sensibilidad emocional grande. ¿Vale? Luego, cuando tienen el trastorno, el propio trastorno, no tienen herramientas, o sea, ellas no entran en esto siendo conscientes de que están entrando, no tienen herramientas y son las primeras que asumen los mitos. Cuando digo que asumen los mitos es que a la vez que están vomitando, por ejemplo, ya si nos focalizamos solo en el síntoma, están vomitando o se están dando un atracón o se están mirando al espejo y lo quieren romper porque se están viendo gordas, a la vez que está pasando todo eso, también se están machacando y juzgando en plan de pero qué cojones me está pasando, seré imbécil, soy superficial, que solo me está preocupando la comida y mi aspecto físico, que solo quiero comprarme no sé qué para ir tapada o al revés, ir así, en plan rollo explosiva para que el de enfrente me quiera porque yo no me quiero. ¿Sabes? Es como, lo viven con, o sea, se juzgan y se machacan, son sus peores enemigas. y enemigos. Cuando digo que sufro mucha soledad es porque al final es una enfermedad o es un trastorno que genera mucha vergüenza. ¿Sabes? ¿A quién vas a ir a contarle que hola, vomito lo que como? ¿A quién le vas a decir no, es que me escondo porque no quiero comer? ¿O no, es que estoy deprimida y no me quiero levantar de la cama porque no encuentro motivo para vivir? ¿A quién vas a llamar y vas a coger y vas a decir eso? ¿Quién va a tener, ¿sabes? No es nada fácil. Si hay a la gente normal que no tiene un trastorno y solo tiene problemas, o sea, solo no, que tiene problemas, le cuesta hacer eso, estas personas, es como, ¿quién me va a entender si lo van a ver como que soy imbécil y que ver si mañana sale si quieres? Por eso digo que lo viven con muchísima soledad. Y luego también hacen cosas que les denigran. cuando digo esto me refiero a que no solo con la comida, como puede ser hacer de todo para vomitar, para poder tener el asco brutal que les genere el vómito. No voy a entrar en detalles porque no, pero hacen cosas heavys. hay gente que se mutila para soportar el dolor y a nadie le gusta tener marcas y rajarse. Ellas son conscientes de que eso es no denigrante en el sentido de pero que saben que están llegando a un punto de ostras, se me está yendo, ¿sabes? Me estoy rajando, me estoy cogiendo un cuchillo y me estoy rajando. o por ejemplo personas que chicas chicos no tengo el dato pero chicas que son no que son que actúan porque no es lo mismo que actúan promiscuamente y que se acuestan con cualquiera para durante media hora sentir que son queridas pero que en el fondo saben que no es verdad, es efímero. Entonces cuando llegan luego a su casa y piensan ostras, pero ¿qué he hecho otra vez? Si me ha acostado con esta persona, si es que me da igual, si es que es un capullo o lo que sea, luego se flagelan. Entonces bueno, esto es un poco unas pinceladas de cómo viven esas personas el propio trastorno. Cuando dije que iba a hacer la charla hay un grupo de autoayuda al que yo sigo yendo es un poco a veces raro porque es como soy psicóloga y todos lo saben pero también he tenido el trastorno de alimentación entonces es como no sé en qué calidad que vengo y ellas lo saben pero les gusta. Entonces les dije que iba a dar la charla y les pregunté si pudierais decirle algo al mundo de qué es este trastorno y si pudierais yo soy vuestro altavoz ¿qué querríais decirle a la gente que no sabe que no tiene este problema ¿qué es? Entonces lo que me dijeron fue esto. La primera persona era una mujer de unos 43 años que lleva ya bastantes años y dijo me gustaría que dejen de verlo como un estigma y tabú que dejen de pensar que es algo de niñas delgadas también hay gente con normopeso y gente con sobrepeso que lo pasamos realmente mal. Otra chica esta ya tenía como unos 20 años me dijo que sean conscientes de que es un trastorno y no un capricho si pudieran un abrir y cerrar de ojos no tener esto lo haría pero es muy complicado. Otra mujer de unos 60 años dijo es mucho más complicado que estar gorda o delgada como la gente piensa es algo con las emociones con los sentimientos con el manejo y con heridas que tenemos. Y luego una chica de mi edad más o menos de unos 31 años me dijo gracias por hablar por nosotras yo no puedo hacerlo porque me avergüenzo mucho de lo que me pasa. Es verdad que estas personas ya tienen cierta conciencia del problema porque muchas otras que no lo tienen estas personas por suerte sí. Entonces volviendo un poco a lo de los mitos iría uno por uno pero bueno los leéis todos entonces creo que he hablado realmente de todos afecta a hombres por igual o sea no por igual es mayor en mujeres pero afecta a hombres no solo son chicas son también mujeres adultas y adultas de 60 años y 70 o sea que no que no solo de 30 no son personas tontas al revés son tienen muchísimas tienen unas capacidades brutales emocionales y cognitivas o sea tontas no son tema del sobrepeso está porque se quiere con este tema sí que quería otra vez hacer incidencia porque quiero que entendáis un poco la metáfora entre la anorexia o sea alguien que deja de comer y alguien que come muchísimo y tiene obesidad entonces lo que tenéis que entender y tener clarísimo o que me encantaría que tuvierais clarísimo es que los dos lo están pasando mal lo primero y las dos personas tienen muchísimo miedo al contacto con el exterior es decir hay una la anorexica o el anorexico que quiere desaparecer o sea llega al punto de no quiero que me vean quiero desaparecer no quiero que contacten conmigo no quiero que sabes quiero estar aquí y que nadie me vea y el que tiene sobrepeso no es o sea lo que quiere es o sea lo que sabe que va a tener con sobrepeso es rechazo del exterior lo sabe porque no estamos en una sociedad donde la gordura esté permitida y ah que bien que guapo estás para nada está castigada entonces esa persona lo sabe entonces está mandando un mensaje al exterior de físicamente no quiero que te acerques no quiero que estés cerca de mí porque me da miedo que me hagas daño entonces esto me gustaría que bueno lanzároslo ahí y bueno por eso elegí el título de espejismos no es lo que parece ¿no? es hay muchas más cosas que el tema de la comida la comida simplemente es el canal que utilizan pero nada más y con esto sí que os quería pedir dos cosas una es que por favor si conocéis gente no juzguéis porque son o sea ahora ya tenéis aunque sea un conocimiento súper ligero de que es una enfermedad que es grave y que lo pasan mal entonces no juzguéis y por otro lado quería pediros que si identificáis a alguien lo digáis si ahora tenéis vosotros los que estéis aquí tenéis un poquito más de conocimiento que los que están fuera paseando ahora mismo entonces si conocéis a alguien y lo podéis identificar pues mejor y bueno esta es una bibliografía hay hay libros que son ahí de bien tochos de psicología hay otros que no como las últimas dos la de la jaula dorada y me siento gorda eso son o sea no es nada como diría o sea psicológico en plan teorías y demás es y luego yo os recomiendo especialmente este libro que no tiene que ver tanto con trastorno de alimentación pero sí que es el apego y sexualidad de este de Javier Gómez Zapian por lo que os acabo de decir porque el apego es súper importante y las personas que tienen trastorno de alimentación también tienen graves problemas con el sexo y su sexualidad vale y no gracias gracias bueno pues ahora ha tocado la ronda de preguntas manos levantadas una dos tres vale luego ya van saliendo más hola gracias por la charla hay una cosa que yo he oído varias veces y no sé si es uno de los mitos como otros que has comentado o si es cierto de hecho lo he oído una persona que me dijo ella aunque después he tenido dudas que había sufrido anorexia ella lo que me decía es que muchas veces los trastornos de alimentación van como consecuencia de que algo se escapa de su control y que como no pueden controlar algo ajeno puedan ser emociones pero más lo que sea intentan controlar lo que sí pueden que es la comida dice yo no podía controlar esto que me pasaba aquí y controlaba la comida y decía no comer dice también era como un acto de rebeldía porque se suponía que le decían venga tienes que comer no sé qué tal y era pues también dice yo controlo esto dice que ahí de ahí salió o al menos ella decía que de ahí salía su honor que era lo que podía controlar y como lo había oído también en alguna ocasión no sé si es un mito o si es cierto que es que en ocasiones es como que buscan algo que poder controlar en medio de un caos emocional o de situaciones conflictivas bueno has dicho dos cosas una es que sí estoy totalmente de acuerdo con eso no es un mito es así es la sensación de en el caso por ejemplo de la anorexia o sea es un control pero claro mal entendido en el sentido de no puedo controlar otras áreas de mi vida que me están haciendo polvo porque son muy heavy de lidiar o porque no tengo herramientas o porque no sé ni siquiera a veces sé ni lo que me está pasando y la comida sí que puedo sí que pueden controlarlo porque al final tú puedes controlar un poco si comes o no comes o si haces dieta o no dieta pero has dicho algo muy interesante que simplemente no sé habría que analizar pero has dicho algo muy interesante que ha sido que ha sido no voy a ir contra su madre pero ha sido interesante porque tú has dicho que ellos sí que que lo has dicho en plan de que sí que pero come pero come pero come entonces es como a lo mejor habría que preguntarle a esa chica si le prestan atención en otras áreas a lo mejor es que solo le prestan atención con esa eso sería mi pregunta hola buenas muchas gracias por la charla al final has comentado que nos dabas dos consejos primero que no juzgásemos y que luego identificáramos puedes desarrollar un poco el segundo punto para ver en qué se traduce pues lo de la parte de identificar me refiero a que a que hay personas que o sea pues que hay mucha gente que gira la cabeza sabes que gira la cara en el sentido de hay gente que ve que alguien un amigo o algo está adelgazando mucho a lo mejor un padre o una madre es diferente pero una pareja o unos amigos o alguien en el trabajo que está obsesionada con he dicho que es multicausal o sea que con un dato no puede ser pero sí que le preguntes sabes en plan si está obsesionada con obsesionada con el gimnasio está obsesionada con pastillas para adelgazar o está sabes el otro día de hecho yo me encontré en el trabajo con una chica que me comentó que nada pues así tranquilamente no pues pastillas para adelgazar sabes y no es que yo vaya en plan y tienes un trastorno de alimentación no porque le voy a espantar pero sí que le empecé a preguntar en plan de para saber cuál era su narrativa su discurso entonces a eso me refiero con tenéis un poquito más de herramientas para identificar qué puede estar pasando no para decirle ah es que has adelgazado tres kilos tienes ya anorexia o ah es que has engordado diez entonces es que tienes trastorno por atraco pero sí un poco tenéis más herramientas para poder indagar quizá es a eso muchas gracias por la charla ha sido muy interesante yo me preguntaba cuando hablabas de todas las problemáticas familiares que podían aparecer si es posible que estos trastornos de alimentación aparezcan en una familia sana si es posible o es un caso excepcional o muy raro o no directamente no aparecen gracias bueno es interesante saber que es una familia sana yo todavía no la he visto pero pero bueno que sí sí que he visto en plan modelos más o menos funcionales si quieres la verdad es que no tengo no soy o sea no soy Dios no te podría decir pues mira no o sí mi instinto me dice que joder sería muy difícil o sea que a lo mejor podría o sea que a lo mejor tendría un elemento externo como un bullying a lo mejor si es que esa niña o ese niño ha engordado algo y entonces en el colegio le están haciendo bullying ahí podría haber un riesgo pero como se desenvuelva eso que está pasando en la familia y como se recoja ese niño va a determinar muchas cosas no determinar pero bueno sí va a determinar muchas cosas entonces a priori te diría que no ¿alguien más? Hola buenas tardes bueno primero felicitar por la charla que ha sido yo diría emocionante un poco con lo que nos has contado y te lo agradezco yo quería preguntarte por un trastorno que has hablado poco que es el de o sea porque yo sí participo de esos mitos un poco pero creo que también porque hay datos tipo la anorexia afecta más a chicas adolescentes pero el problema este que hay ahora de los alimentos sanos ¿qué distribución tiene? ¿qué opinas de él? porque yo creo que afecta un amplio rango de edades y de la sociedad y yo creo que se va introduciéndose poco a poco y luego una segunda pregunta perdona es simplemente has hecho mucha incidencia en la familia y yo creo que la familia sí que es el paraguas al final donde se forma donde se manejan más las emociones y demás pero que opinas también de la presión social que yo creo que existe una presión muy fuerte hacia una población que es adolescente todavía y que a lo mejor está en un proceso de decisión de mezcla de emociones gracias con la primera pregunta con la ortorexia ¿no? que es lo que han dicho la OMS hace poco estaba leyendo que había que en España había subido como a un 20% de casos de que se estaban identificando de ortorexia que es la obsesividad por por eso por comer por comer alimentos muy sanos ¿no? o sea que están obsesionados con la calidad entonces claro eso es un derivado si hay un continuo ¿no? y aquí está la anorexia y aquí está el trastorno por atracón aquí hay muchísimas cosas que pasan entonces la ortorexia está siendo uno de ellos porque es verdad que ahora está la tendencia lo que te digo del fitness y con el fitness no solo es el cuerpo también es lo que comes entonces hay mucha gente que está obsesionada con comer todo su persona y que toda su vida relacional y personal va en función a eso entonces no sé si te he contestado pero algo he dicho ¿verdad? es que no sé muy bien no me ha quedado claro cuál era la pregunta pero ya yo suelto mi libro ¿y la otra cuál era? sí un poco la diferencia de la sociedad también ah bueno claro no no es un factor de riesgo en este caso diría que es un factor de riesgo que pues o sea es uno más importante también sobre todo en los adolescentes porque al final lo que os digo llega un punto en que los padres bajan del pedestal entras un poco en rebelión con ellos lo más sano sería entrar en eso y entonces vuelves la mirada a tu grupo de iguales y si ese grupo de iguales está que hay mucha presión con la con la imagen y ahora mucho más con el tema de las redes sociales con Instagram y tal que yo a veces parece que soy una hater de Instagram y sí que es verdad soy un poco hater pero sobre todo por el tema de la apariencia porque como os acabo de decir es un trastorno muy heavy entonces siento que el tema de Instagram usado de esa forma es súper perjudicial y yo he tenido chicas en terapia adolescentes que venían por otra historia y que yo era en plan sabes de no pues estoy súper triste pero tal no sé qué y me enseñaba su Instagram y la cara sabes y la foto era como súper guay me lo estoy pasando genial y estoy divina y lo que me estaba contando en terapia es mi vida es una puta mierda ¿sabes? entonces sí sí que influye mucho sobre todo en los adolescentes el tema de los iguales en los adultos también pero quizá bueno de forma incide de forma diferente la pregunta es a raíz de la identificación ¿no? ¿identificamos un caso? ¿vemos a alguien? yo sé que no podemos ayudar pero ¿qué podemos hacer? ¿qué decimos? ¿qué le decimos? o ¿cómo funcionamos ante el problema? esa sería una pregunta y la segunda pregunta en las familias todas muy todo el mundo desea lo mejor pero cuando empezamos con los niños a comete esto ¿por qué no comes? sigue comiendo cuando tenemos un niño que a lo mejor come poco ¿qué puede surgir de ahí? ¿no? de tanto incidir en la comida cuando los niños son son pequeños o hasta los 10 años y hasta los 11 diciendo tienes que comer ¿qué haces? ¿qué no comes? come más rápido cuando le damos tanta importancia a la comida sobre todo en esa época infantil esas dos cosas ante la identificación ¿qué hacemos? y ante la educación de un niño donde tiene que comer de todo ¿cómo nos comportamos? y deja de ser algo normal para convertirlo en un problema para ellos vale sí voy a empezar por la segunda cuando se trata del tema de lo de la comida de come más es que no comes es que tal la comida es comida y ya eso debería ser así no debería ser un canal o sea que es mentira que todo el mundo lo hace en plan te he preparado una cita romántica y le he hecho su mejor este ahí ya estás poniendo una cantidad de simbología brutal en la comida pero la comida es comida entonces al niño que tú le estás educando y le estás dando pautas de alimentación eso en sí mismo no debería ser no debería ser un problema la donde quiero llegar con el tema de lo de la familia es que hay una carga emocional brutal que no se está gestionando entonces si si toda esa carga emocional que no se está gestionando de otras áreas de repente con la comida hay un canal que sí ahí entonces yo diría que hay riesgo ¿sí? vale y luego la primera que me has dicho la de la identificación ¿no? que qué haces pues no sé te tendría que preguntar más es algo súper evidente es algo que tú intuyes si es algo súper evidente o algo que tú intuyes yo me sentaría con esa persona y le preguntaría que qué tal está pero no iría directamente a los síntomas porque lo que vas a a no ser que tenga una concienciación brutal lo que vas a encontrar es resistencia pura y dura o sea tienes que ir tienes que ir a lo que le afecta si a lo mejor sabes que le ha dejado a su novio oye qué tal cómo llevas esto o que no sé va mal en los estudios o que no sé sabes tienes que tener si busca más datos porque ahí es donde va a estar si encontramos si encontramos si encontramos alguien que ya sabemos que tiene ese tipo de problema ¿qué cosas no tenemos que decir? ¿o qué cosas tenemos que decir? ¿el vínculo es fuerte con esa persona? no lo digo en general decir mira yo te diría que el lenguaje no verbal al final llega mucho más y yo lo que intentaría transmitir es que la aceptas tal y como es que la quieres tal y como es porque es algo que esa persona no se está pudiendo decir eso por un lado otro eso es algo que sí puedes hacer algo que no es etiquetarla algo que no es hacer como si nada en plan de imagínate que te cuenta algo yo que sé joder pues que hoy soy súper mal del trabajo tengo muchísimo estrés y tú le empiezas a contar tu vida es como no para y escucha ¿qué te está diciendo ahí? entonces estas personas llevan muy mal muy 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 mal la indiferencia emocional muy mal sienten que es como como si les estuvieras despreciando eso no lo haría buenas Blanca hola en relación con lo que ha dicho ella me planteaba el reto que supone pues eso cómo tratar emocionalmente ya no solo a nivel de familias no a nivel colectivo la buena relación con la comida cuando desde Davos y en general desde a nivel global se nos habla de la obesidad como un objetivo a paliar ya a nivel de siglo XXI o sea cómo no caer en trastornos como la anorexia o la vigorexia o la ortorexia o sea cómo deberíamos repensar cómo pero es que eso ya es una cuestión paradigmática y filosófica y y meta ¿qué preguntas tenemos aquí ¿no? pues es que te puedes encontrar el tema de lo de la pues pues que cada uno reflexione ¿sabes? que cada uno sea honesto consigo mismo y haga un ejercicio de autoconciencia y diga joder que estoy comprando yo ¿sabes? estoy comprando la delgadez estoy machacando la gordura estoy estoy fomentando que mi novia se ponga no sé qué o que yo mismo me vaya al gimnasio y me mate ocho horas ¿sabes? como que cada uno haga un ejercicio de introspección que no mola no mola por lo que te puedas encontrar ¿no? a veces es increíble a veces no mola y yo diría o sea conciencia conciencia un poco en los valores que estamos teniendo y en los valores que cada uno al final es o sea que coger un poco de responsabilidad cada uno de nosotros compro compro hola buenas tardes muchas gracias por la charla muy interesante he hecho un poco en falta la parte de tratamiento cura control como según tu experiencia profesional se cura se controla cuando dices controla ¿a qué te refieres? yo que sé control en el sentido de que no sé lo podría identificar como algo similar al alcoholismo ¿no? que se controla pero que si te enfrentas a una situación complicada puedes volver a caer ¿cómo? ¿qué idea tienes? hay estudios no me sé los datos a tope pero hay estudios donde dos tercios de la gente remite en síntomas en sintomatología ¿no? o sea que no no tiene pues come normal aprende a comer tanto en la anorexia como en la obesidad y demás y yo todavía no he dado el alta en este aspecto pero a mí me dieron el alta entonces sí que sí que hay casos o sea se sale de aquí no es que sea un abismo infernal me considero curada considero la segunda parte que has dicho del tema de adicción es que también te voy a decir una cosa y ya esto es algo personal mío ¿no? cada uno tiene unos límites de introspección yo por lo que sea necesito ir al core no sé por qué ojalá no pero necesito ir al core entonces necesito entender muchas cosas a muchos niveles y yo he tardado mucho más a lo mejor que otras personas y sí que es verdad que al menos de lo que yo te puedo decir por mi experiencia personal y profesional y de otras personas que vivo y convivo con ellas que tienen este problema hay un factor de vulnerabilidad ante momentos estresantes de la vida no es causa-efecto en plan de ah pues se muda a otro país va a tener esto pero es algo que quizá tenga ahí pero hay gente que reconoce que nunca más le vienen esos pensamientos ¿alguien más? bueno pues gracias Blanca una cuestión que quizá yo no sé si sería interesante insistir un poquito en ella o desarrollar un poquitín es para los que lo conocemos menos o mucho menos o casi no cuando has hablado del enfoque sistémico de la psicología y de la importancia de las relaciones que a fin de cuentas somos seres que estamos en continua interacción en mayor o menor grado potenciándolas evitándolas nos vemos como espejos en otros esto es un juego de espejos general que a veces pues nos distorsionamos mucho nos imponemos en fin que hemos de pensar que hasta que la psicología sistémica con este enfoque en las relaciones no se ha desarrollado el resto de la psicología o gran parte de la psicología no ha hecho hincapié analizaba estos posibles problemas de una forma mucho más individualizada como una relación causa-efecto de la persona con el entorno con o sea como si fuese simplemente una relación muy unívoca con punto a punto en vez de este enfoque que dices que plantea ahora la psicología o como se vive esto dentro de la psicología y como lo podemos lo pueden enfocar las posibles personas que puedan o podamos sentir en un momento mal a este respecto con síntomas como tendríamos que enfocar el acudir a un tipo de ayuda o de de terapia vale o sea en la psicología siempre se le ha dado bueno Freud que te voy a decir siempre se le ha dado importancia y relevancia en la relación en la familia pero y la terapia cognitivo-conductual también y la psicodinámica y demás pero para mi juicio o desde mi conocimiento no desde una perspectiva relacional y comunicacional se ha visto más siempre como efecto-causa en plan es que mi padre me ha pegado y entonces por eso yo pego pero no funciona así entonces la la psicología o sea la corriente sistémica donde hace énfasis es en cómo se comunican las personas y que y cómo el apego dentro de de las relaciones entonces el apego es verdad que está siendo algo pionero ahora mismo de las últimas décadas es algo que se está haciendo en muchísima incidencia antes no se le daba importancia a las relaciones a la crianza madre-hijo desde una parte también desde una perspectiva funcional no sólo disfuncional como podría ser a lo mejor el psicoanálisis también hay que saber cuando una relación sí funciona sabes lo que digo la sistémica también hace hincapié en lo que sí funciona la sistémica lo que hace es qué función tiene el síntoma para qué está este síntoma qué cosas buenas tiene que me está dando y qué cosas malas tiene porque el síntoma me está protegiendo de cosas me está protegiendo de de una relación dañina me está me está con mi síntoma puedo decir que no a algo o a alguien algo que no puedo decir yo de palabra entonces lo interesante de la sistémica es que incide en eso el síntoma tiene una función y cuando le quitas la función el síntoma remite y luego la otra pregunta perdón la otra pregunta es que normalmente en 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 los tratamientos se ha involucrado o sea trabajas obviamente con el paciente y trabajas con sus relaciones porque de forma individual por supuesto pero la corriente sistémica es verdad que integra a los pacientes de forma activa perdón a la familia de forma activa o a la pareja también te digo que de forma individual perdón de forma individual yo he tenido la gran suerte de haber ido a una terapia que no era sistémica donde se daba énfasis a mis procesos cognitivos psicodinámicos obviamente hablaba pero sobre todo a cómo funcionaba yo como individuo ¿sabes? a dónde ponía atención dónde no ponía atención mi memoria cómo funcionaba todo todo yo y luego también he ido a una terapia sistémica entonces de alguna forma yo haría un equilibrio entre las dos es que cuesta ser rápido yo creo sí 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 hola otra vez es que oyéndote hablar he recordado una cosa de tu exposición que me ha hecho surgir otra pregunta y es has dicho que hay poca gente vamos que no es una de las enfermedades mentales donde más se recae yo en su día leí un folleto de esto de psicología donde explicaban que por ejemplo la depresión es una enfermedad donde un porcentaje altísimo de personas recaen entonces lo que hablabas tú de la tormenta perfecta de que se dan muchos factores puede ser que una persona que tenga un trastorno alimenticio como una enfermedad mental muy grave supere esa enfermedad pero al seguir ahí las causas es decir si de pequeño sufrió bullying si sufrió abuso sexual o sea ciertas cosas que se cure del trastorno alimenticio y que después surja por otra parte es decir que haya otro síntoma porque si una de las causas de un trastorno puede ser la depresión y a lo mejor vuelve a surgir la depresión porque vamos te comento porque es el caso que hoy era muy alto yo no he dicho una de las causas no pero decías que la tormenta perfecta que había muchos factores que se repetían cuando se daba la enfermedad hay muchos factores que se observa que son recurrentes como posibles motivaciones entonces es posible yo me refería a que el trastorno alimentación la gente piensa que solo el tema de la comida y de la apariencia y si estoy delgada o estoy gorda y que yo me refiero a que dentro de ese trastorno alimentación y de ese iceberg brutal hay depresión hay trastorno obsesivo compulsivo por eso se puede curar el trastorno de alimentación pero que sigan las las causas y que es ¿pero cómo se va a curar? ¿por otra parte? si lo consigues superar pero sigue tus padres siguen siendo tus padres tus hermanos siguen siendo tus hermanos o sea salvo que vale entonces te voy a hacer otra pregunta para entender un poco desde donde me haces tú tu pregunta ¿qué entiendes tú por curar un trastorno de alimentación? digamos que no haya síntomas que esa persona aprenda a comer normal sea capaz de ir al supermercado comer y mirarse a un espejo y no querer romperlo que supere digamos la sintomatología pero emocionalmente a lo mejor que no esté que no haya superado todos los traumas todo lo que le haya podido causar sí bueno sí claro puede pasar o sea sí puede haber remisión de los síntomas pero que o sea que aprenda a comer mejor tal pero porque también va adquiriendo herramientas para aprender a gestionar emociones para exponerse a miedos para tal pero puede ser que una persona ya no esté anoréxica o no esté vomitando y comiendo y siga teniendo que trabajarse el abandono de su madre o sea sí pero que eso muchas veces puede ir y salir por otro lado es decir lo he superado por esta vía pero si la razón sigue ahí por otro lado por otro lado saldrá es decir no recaigo en esto pero por algún lado tiene que explotar es que para mí no estaría curada ese sería el matiz vale pues esto es todo amigos muchísimas gracias Blanca por esta charla se nos acaba el tiempo supongo que alguien tendría preguntas yo tengo preguntas pero no estoy hay que cortarlo ya así que muchísimas gracias por esta charla y bueno si te quieres venir alguna vez como está aquí la gente nosotros encantados muchísimas gracias gracias gracias